Bueno, sí, hay una investigación, el Ministerio Público de la Acusación interviene dentro de esta investigación por una denuncia de la fuga de dos menores de edad pertenecientes a esta familia, ellos se fugan de un hogar de tránsito en el cual había una medida de excepción tomada por la dirección de Niñez, ello en virtud de que existe una denuncia de abuso sexual por parte de miembros de la familia respecto de los menores de edad, por eso los menores habían sido sacados de su familia y a través de esta medida, puestos en un hogar, ellos se retiran, se fugan y en virtud de esa fuga y esa búsqueda que interviene el Ministerio Público de la Acusación la misma se produce el 24 de agosto, los menores aparecen el 30 de septiembre, no se dio cuenta de la aparición de los menores en virtud de que existe una investigación en curso porque durante esos 30 días que los mismos estuvieron desaparecidos hubo colaboración en cuanto a su ocultación por parte de miembros de su familia y personas del entorno que colaboraron para que no los podamos encontrar. ¿Pudo establecerse cómo se escaparon y dónde estuvieron todo ese tiempo? Ellos se escaparon, bueno, por medios propios, son lugares en los que no están privados de su libertad, o sea que son personas que tienen más de 10 años, utilizaron algún momento o alguna distracción para irse. Ellos estuvieron gran parte del tiempo, esa es la investigación que se está desarrollando, pero con la familia, parte de la familia que los ocultaba y a medida que se iban realizando los numerosos allanamientos los iban moviendo de los lugares para que no se pudieran dar con ellos. Esto colaboró parte de la familia y hubo otros actores externos que colaboraron que forman parte de la investigación. Estos dos chiquitos que se fugaron formaban parte de un grupo de cuatro que habían sido desvinculados de su familia. Sí, forman parte de un grupo mayor que fueron desvinculados de su familia, en total son cinco. Después nació un bebé. Después nació el bebé, que es el que lamentablemente falleció. ¿El papá de estas criaturas, de estos menores, está privado de la libertad? El padrastro es el que está privado de la libertad. El padrastro es el que convivía con ellos en la casa con la madre. ¿Cuál es la situación por la cual fallece este bebé? Bueno, eso es lo que va a comentar la Secretaría de Niñez que estaba a cargo de ellos. La escuchamos, doctora. Sí, buenas tardes. El bebé fallece el día domingo. En principio nosotros adoptamos la medida de protección excepcional que ya se encontraba vigente con los demás hermanos al momento de su nacimiento, a partir de un pedido de intervención de la maternidad Martín. El niño nace con sífilis congénita, producto de la sífilis que tenía la pareja de la señora, de la progenitora, con una complejidad muy grave. Eso acarrió también problemas respiratorios. Estuvo mucho tiempo en neonatología, con severas cuestiones de salud, porque, bueno, no había tenido los cuidados prenatales necesarios. Cuando el hospital consideró que estaba para la externación, fue ingresado a una institución que la dirección provincial cuenta, cercana al hospital Vilela, para así poder continuar con todos los tratamientos y el seguimiento necesario. El día domingo, debido a una complicación respiratoria, el niño es ingresado en el hospital y, bueno, después desembocó en un shock séptico, porque tenía, estaba, si bien estaba en buen estado de salud, digamos, la fuerte intervención médica que había tenido previamente tuvo sus secuelas. Los otros dos hijos de la relación entre el padrastro, la mujer, ¿dónde están? ¿Con la mamá? No, no, no. Todos los niños están institucionalizados. Ninguno de ellos quiere verla, porque yo lo que tengo que remarcar acá es una cuestión de falta de protección total por parte de esta progenitora. Los niños manifiestan haber sido reiteradamente abusados dentro de su grupo familiar y la progenitora nunca pudo garantizar el cuidado ni le creyó a las niñas y al niño. Por lo cual, ante esa falta de creerle, más allá de que esta persona hoy esté detenida con prisión preventiva por el máximo legal que le dio el doctor Donola, la progenitora no ha cambiado su actitud. ¿Ella cuenta con alguna causa? ¿Podría también quedar detenida en relación a todo esto? Porque a sabiendas de que tal vez estaba al tanto de esos abusos, sería cómplice. Sí, conforme las entrevistas que nosotros tenemos con los niños, ella estaba, sabía todo lo que sucedía en la casa, está interviniendo la fiscal Arguelles que lleva adelante la investigación en contra de la progenitora. ¿Estos abusos fueron prolongados en el tiempo? Sí. ¿Cómo se entiende que viviendo esta situación los chicos se hayan escapado del hogar donde estaban para volver con parte de su familia? Porque en realidad los niños siempre fueron cuidados por una abuela materna, no por la progenitora. Ellos en todo momento refieren que nunca recibieron cuidados de su progenitora, al contrario, sí por parte de una abuela materna y es por ella a quienes buscaban, digamos. La mamá se quejaba, la mamá de este bebé, porque dice que no dejaron amamantarlo a la criatura. ¿Eso hubiera sido posible? Conforme la medida que solicitó el hospital, no. O sea, el niño tenía una grave complicación, tenía sífilis congénita y estaba en grave, atravesando una grave cuestión de salud. Nosotros al momento de enterarnos de la gravedad del cuadro que presentaba el día domingo, cuando las autoridades del hospital nos anotician del agravamiento y de que pasaba terapia intensiva, inmediatamente tratamos de contactarnos con la mamá. No pudimos hacerlo, lo hicimos a través de comisaría. La señora no se presentó en el hospital y personal de la dirección de Niñez, la guardia de Niñez, la fue a buscar en forma privada para llevarla al nosocomio. También instó a la abuela a que se presentara y la abuela tampoco se presentó, sino hasta el otro día. Fue acompañada por el equipo de la guardia de Niñez, quien gestionaron, hicieron todos los trámites necesarios y ellas solicitaron que el servicio se realizara en el domicilio. Atendiendo esta situación particular, a las 15 horas, la cochería, la casa velatoria, iba a proceder a terminar con el servicio. Pero se acompañó y de hecho ahora está personal de Niñez ahí, acompañando a la familia. O sea que todo el reclamo que yo hemos podido presenciar por parte de personas ajenas a la familia, son quienes justamente habían participado en el ocultamiento de estos niños. ¿Los dos menores de 10 y 11 años están nuevamente institucionalizados? Están institucionalizados, sí. ¿Los cuatro hermanitos? ¿Qué tienen cada uno? Son muy pequeños, arrancan de los 13 para abajo. En relación a este hecho en particular, la muerte del pequeño, la madre acusa también al Estado. ¿Ustedes tienen las pruebas para demostrar lo contrario? ¿Cómo se va a seguir de acá en más? Bueno, eso seguramente va a venir una averiguación sobre la muerte, eso se va a dar una intervención de la fiscalía correspondiente que va a solicitar las historias clínicas para ver si se produjo en virtud de las patologías que tenía o hubo otro tipo de situación. Esa es una cuestión que se va a investigar. Recién fue muy reciente la muerte del menor.